Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel Martín es un papá que va a la biblioteca Al Paso Artigas ahí en Artigas al 2600 y esto es lo que nos dice Es un lugar espectacular para atraer a los chicos hoy que vinimos se encontraban con amigos de la escuela la más chiquita que todavía por ahí no se engancha tanto con los cuentos se está haciendo actividades de plástica bueno, es un buen lugar de encuentro el hecho de estar al alcance de la mano, los chicos pasan ahí están las estanterías con los libros para ellos a la altura de ellos, no hay un bibliotecario de por medio que a lo mejor es un intermediario que también te puede ayudar o te puede intimidar en ese sentido es mucho más directo el acceso y está bueno Bueno, contentos los papás seguramente hay diferencias significativas entre una biblioteca Al Paso y una escolar sin pensar por eso que las escolares son despreciables ¿Quieren entre los dos contarnos unas mínimas diferencias? Bueno, algunas había dicho al principio Marinés que tienen que ver justamente con ciertas pautas que tienen que ver con el fichaje, el retiro, los préstamos que necesitan un control lógico la cuestión es cómo ese control necesario en las bibliotecas va de la mano con la escucha a los lectores la idea de crecimiento del fondo de la biblioteca la búsqueda de la calidad de ese fondo esas cuestiones son fundamentales en la labor de una bibliotecaria a un bibliotecario, ¿no? Claro, bibliotecas de otras épocas que en todo caso también eran más inhibitorias frente a esta que parecería que invita a quedarse Invita a abrir las puertas, como decíamos antes y también se da esa multiplicidad de artes que se generan ahí en la biblioteca Claro, claro Mínimas palabras para la anécdota Vimos, es una anécdota repetida más de una vez vemos niños y niñas que tienen la tendencia a abrir la puerta y a buscar libros y adultos que sin querer ser represores dicen no, no toques y a veces tenemos que poner palabra habilitante decir no, sí, está para esto los chicos todavía no tienen la representación de biblioteca que en muchos adultos está cristalizada ese movimiento nos parece que es valioso Gracias a los tres nos vamos a la bibliografía y nos despedimos Entonces, la primer propuesta que les hacemos es hacia una literatura sin adjetivos de María Teresa Andrueto que además de todo es una muy bella edición y especialmente una tapa maravillosa La segunda propuesta la nombramos varias veces es la inútil lectura de Carlos Escriar por supuesto y como siempre poéticamente escrito y con muchas preguntas interesantes y por último de nuestra invitada Cecilia Bayur oír entre líneas el valor de la escucha en las prácticas de lectura Gracias a todos, hasta la próxima Mochila al hombro, cuaderno nuevo pájaro de papel se busca escuela que deje huella y abrigue bien Me siga en las prácticas de hoy